Lo primero que nos gustaría ver en su casa es cómo llega este proyecto a sus manos y de qué forma se involucra. Bueno, la verdad es que este proyecto surge a través de la relación que nosotros tenemos con todos los organizadores del Festival de CODE, que ya llevamos durante cuatro años teniendo esta actividad y con una relación bastante estrecha. Entonces a través de ellos nos comenta la posibilidad de hacer estos conciertos de ellas dentro del contexto de ese paquete de actividades que ellos nos ofertan y más concretamente haciéndolo en el Jardín Botánico. La idea nos pareció oportuna, nos pareció interesante y bueno, pues a partir de ese momento empezamos ya a establecer un contacto más relacionado con este proyecto y a su desarrollo. ¿Creéis que Madrid demandaba este tipo de conciertos? Yo creo que sí, yo opino que sí, hombre, Madrid es una ciudad muy grande y la oferta musical y cultural es amplísima, pero este proyecto yo creo que tiene el acicate de que estamos en un sitio que está en Madrid, al lado de Madrid, pero que al mismo tiempo es un entorno, digamos, un espacio de un disfrute muy especial, muy particular y entonces bueno, pues si esto se sabe encauzar de la manera apropiada yo creo que puede tener un gran éxito. ¿Cuál va a aportar la universidad a este primer felván? Bueno, yo creo que puede ser una aportación mutua. La universidad tiene una necesidad de acercamiento a la sociedad y de acercamiento por cosas positivas, ¿no? Entonces si nosotros estamos haciendo una actividad cultural desde hace mucho tiempo, tanto en terreno musical como en actividades de teatro, como en actividades literarias, pues qué duda creo que hacer una actividad musical de este tipo puede incrementar esa actividad que nosotros estamos haciendo. Esto digamos lo que podríamos nosotros aportar, esa experiencia en la realización de actividades, en nuestra programación cultural y luego por otro lado, bueno, pues esta nueva programación enriquece lo que nosotros ya estamos haciendo. Y luego además, pues es un espacio de tiempo en el mes de julio que bueno, nosotros tenemos enfocado sobre todo ese mes de julio a actividades de tipo más académico y quieras que no, pues estas actividades de tipo cultural, de tipo musical, pues pueden enriquecer esas actividades académicas, darle otro enfoque. ¿Qué le parece a la gente a los artistas que van a desplazar a la mayoría de los estudiantes por la universidad? Hombre, la verdad es que me parece muy interesante y sobre todo que es muy amplio, es decir, que dependiendo del gusto de aquel que vea el programa, pues posiblemente siempre encuentre algo que le pueda resultar de interés dentro de sus aficiones y sus perspectivas. O sea que en ese sentido me parece muy positivo. ¿Cree que en este momento la universidad está dando el medio a la cultura, al medio de la música, que le ha quitado el mejor trompeto al 100% del propio universitario que representa supuestamente la cultura en este país? Por nuestra parte, desde luego siempre hemos apoyado a la cultura en la Universidad Complutense desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que igual no se conoce lo suficiente lo que nosotros hacemos, porque yo desde que estoy en el Vicerrector de Extensión Universitaria y veo el calendario de actividades que tenemos, es que todas las semanas hay alguna actividad, y no solo todas las semanas, es que a lo largo de una semana hay actividades variadas. Entonces nosotros siempre lo hemos apoyado. Que por parte del Ministerio ahora mismo no se dé el apoyo suficiente, lo deseable es que hicieran un apoyo más positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros, que hacemos dentro de la medida de nuestras posibilidades todo lo que podemos, lo deseable es que hiciéramos más. Yo creo que todas las partes debemos hacer más, y si se trabaja en colaboración, mucho mejor. ¿Se puede decir, por ejemplo, que el Ministerio, cuando llegó el gobierno actual, al poder, lo primero que se fuera, pues que a los bancos, es estar rescatando de esta forma simbólica la Universidad de la Cultura? Vamos a ver, de esa manera simbólica yo creo que sí, nuestras posibilidades a nivel económico son menores. Lo que ocurre es que yo creo que cuando las posibilidades económicas no son suficientes, bueno, pues ahí está la imaginación y ahí está el esfuerzo. Entonces yo creo que uniendo el esfuerzo de todos, y siempre, por supuesto, con un apoyo económico, aunque sea limitado, se puede lograr grandes cosas. Entonces, en este caso, pues concretamente en esta actividad que se ha presentado aquí, nuestro apoyo es el espacio, que evidentemente hay un pequeño canon que se va a pagar, pero no vamos a pedir lo que se podría pedir según el canon oficial. ¿En estos momentos lograrán los salvadores de la publicidad por este apoyo? Claro, claro, efectivamente. O sea, nosotros nos piden un espacio, nos solicitan un espacio, y nosotros decimos, bueno, pues ese espacio está ahí, ese espacio se puede utilizar, y a nosotros nos puede enriquecer. O sea, que yo creo que por ahí es un poco por donde tienen las cosas. ¿Que esto es gratis? Pues no, porque nada puede hacerse sin nada de dinero, es imposible. Pero sí apoyando por ambas partes, dentro de la medida de cada una de nuestras propias posibilidades. Entonces, es un primer año que se inicia esta iniciativa, y lo ideal es que continúe. Pues que la universidad, como siempre, siga salvando, no te olvides de la cultura. Es verdad. Gracias.